Recibimos al maestro Benjamín Castro. Maestro, muy buenos días. Buenos días, maestro. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Y cuál es el tema para el día de hoy? Buenos días, buenos días al auditorio. Hoy quisiera concentrarme en el, digamos, poco beneficio que le está haciendo al incipiente gobierno de López Obrador, porque ya está actuando, ¿verdad? Aunque todavía no es presidente electo, pero lo será pronto. La señora Olga Sánchez Cordero, que va a ser... A la cartera de gobernación, ¿no? Secretaría de Gobernación, exactamente, con la promoción de una agenda que en realidad pertenece al expresidente Vicente Fox, que ese es el que se ha, digamos, caracterizado por promover la legalización de las drogas, empezando con la marihuana, después la heroína y ahora últimamente la eutanasia, la idea de que la gente puede morirse antes, ¿verdad?, de la muerte natural, si así lo desea. Entonces, estas ideas pueden afectar mucho a la gran mayoría de gente que apoyó a López Obrador, pueden dividir a esa enorme mayoría que lo apoyó, que le dio su voto en más del 53. Algunos dicen, Saba dice que el 55% del electorado se puede dividir por estos planteamientos, ¿verdad? Y, sobre todo, meterlo en un conflicto con el gobierno de Donald Trump. Sabemos que mañana, hoy, hoy a mediodía van a estar aquí cuatro pesos pesados del gobierno de Trump. Y, bueno, pues, si le sale el gobierno mexicano con que quiere legalizar la heroína, nos vamos a meter en una bronca, en una bronca grande. Aquí en la siguiente imagen tenemos a Vicente Fox, en el centro Fox, en este summit, como le llama él, cumbre de la marihuana que realizó el 31 de mayo, ¿verdad? Acá en Guanajuato, donde tiene sus cuarteles. Él es el gran promotor con la absurda idea de que México puede ser una potencia productora de drogas, en donde los criminales se volverían empresarios, dice él, así con la mano en la cintura, con su típica tontez, vamos a decir así, ¿verdad? Y trajo nada más y nada menos que a Ethan Naldeman, este hombre que está aquí en la siguiente imagen, que es el gran promotor de la legalización de la marihuana en los Estados Unidos, financiado por la Open Society de George Soros. Soros es el magnate que en realidad está detrás de esto, ¿verdad? Pero este es el hombre que, digamos, hace el activismo. Y también estuvo en Guanajuato y le dijo a la gente que asistió al evento, México se va a convertir en potencia, el dinero va a llegar a montones, porque van a poder producir como Afganistán, ¿verdad? Legalizar la heroína como Afganistán. Miren, veamos lo que está pasando en Afganistán después de que la OTAN y los Estados Unidos, Obama, legalizaron el consumo, la producción de heroína. Estos son los barrios populares de algunas de las Kabul y otras ciudades de Afganistán, una epidemia, ¿verdad? Acuérdense que después del primer arponazo con heroína, nadie regresa. No es como el alcohol que puedo tomar los fines de semana y se me olvida, ¿verdad? No, la heroína es adictiva al 100%. Entonces, eso es lo que están promoviendo para México. Aquí, en la siguiente imagen, tenemos, pues, recientemente Trump lanzó una campaña porque la epidemia de heroína también está en los Estados Unidos y es fuertísima. Están matando 65 mil personas al año por sobredosis que empiezan con opiáceos, como quiere producir la señora Sánchez Cordero aquí en México de manera legal. Hacerles un negocito a los narcotraficantes, ¿verdad? La que sigue, están aquí las cifras del aumento del consumo de heroína en los Estados Unidos. Por eso el poder de los carteles aquí en México. Pero la idea absurda de convertirlos a la legalidad, como si eso fuera a volverlos blancas palomas, ¿verdad? ¿Por qué van a entregar ellos en Afganistán? Las familias, los clanes, más bien dicho, que producen heroína allá, están por encima del Estado y no hay ningún Estado que los controle, ni mucho menos se meten a la legalidad, se imponen por la fuerza, por los enormes recursos financieros. ¿Verdad? Por ahí dijo Alfonso Durazo, el que va para la Secretaría de Seguridad, que había que combatir el narcotráfico por el lado financiero. La primera vez que se dice, en todo respeto, después de lo que yo he dicho algunas veces aquí, de que se tiene que atacar por el lado financiero, el narcotráfico nunca se le ha tocado, Felipe Calderón no más hizo el oxiso, nunca, nunca tocaron las finanzas. Eso sería una buena forma... Perdón, maestro, Felipe Calderón no se hizo el oxiso, hizo oxisos. Hizo oxisos, muchos. La que sigue, en la siguiente imagen, tenemos otra cuestión de cooperación de Olga Sánchez Cordero con Vicente Fox. Acordamos que en el 2004 Vicente Fox emitió un decreto para legalizar los casinos, pero era un decreto presidencial y le dio autoridad a la Secretaría de Gobernación para que lo regenteara. Posteriormente, eso fue aprobado por la Corte y se hizo constitucional, ¿verdad? Por la Corte, la Suprema Corte, donde estaba Olga Sánchez Cordero y jugó un papel prominente con el argumento de que la ley de 1947, que prohibía los casinos, pues era en otro tiempo, ¿verdad? Ahora, como los tiempos son diferentes, la ley se tiene que adaptar. El concepto del derecho histórico, ¿verdad? Como si el derecho fuera oportunista, que viene de Carl Sabigny, este filósofo alemán que está en la siguiente imagen, que fue el que sirvió, pues, al derecho de los nazis, ¿verdad? Es decir, yo me adapto a las circunstancias, el derecho se adapta. No existe la ley natural, no existen principios universales, sino que uno se tiene que ir acoplando, ¿verdad? Y si ahora, por ejemplo, ¿verdad? Sale muy caro enfermarse, pues de una vez hay que irse muriendo, que es la otra idea que trae la señora Sánchez Cordero, que es en realidad eutanasia, ¿verdad? La imagen siguiente podemos ver, no, la que sigue, esta idea. Este es el trasfondo de la idea que está promoviendo de voluntad anticipada, le llama Sánchez Cordero, de poder morirse antes de que el tratamiento te salga muy caro, ¿verdad? Pero es un planteamiento del Fondo Monetario Internacional de que los ancianos deben de morirse antes, ¿verdad? Porque cuestan mucho. Con esa lógica anda promoviendo leyes de muerte asistida, o le llaman muerte con dignidad, que en realidad es muérete antes para hacer algunos ahorros, ¿verdad? Así que este paquete, esto de la... Acordémonos, los nazis empezaron con eso. Los nazis empezaron, no porque fueran nazis, dijeron, es que no tenemos presupuesto para sostener a un enfermo terminal seis meses, un año, dos años, bajo tratamiento. Es muy costoso. Mejor los eliminamos. Y si tienen alguna discapacidad también, pues si no van a trabajar, ¿para qué viven? Ese fue el primer razonamiento en el T4, primer campito de concentración de Hitler, empezó con esa lógica, falta de presupuesto. Entonces, es algo así lo que está promoviendo esta señora en este momento. Y eso, pues, obviamente es el viejo paradigma al que está decayendo en Europa, el liberalismo, ¿verdad? La globalización que está en retirada en el mundo. Trump se está encargando, lo hemos dicho, de desmantelar a la OTAN, desmantelar al Tratado de Libre Comercio. Eso ya se va. Viene un nuevo paradigma optimista donde podamos crecer, y ese es el enfoque que tiene López Obrador, desarrollo, combatir la delincuencia mediante el desarrollo, el empleo, el crecimiento. Por supuesto, también la fuerza, ¿verdad? Pero en un contexto de que las cosas van a mejorar y podemos ser optimistas sobre el futuro. Y el tratamiento a una persona con una enfermedad terminal es la única recurso que tiene la ciencia para avanzar. Es decir, si al enfermo no se le atiende hasta el final, ¿verdad? Entonces, no se avanza con la ciencia, no se le avanza, no se le puede vencer a la enfermedad si no se le va tratando en diferentes casos, ¿verdad? Así que no existe ese principio. Además, todos sabemos que cuando uno tiene un ser querido, con un minuto que viva más, ese ser querido uno, es decir, es gratificante, uno es feliz, ¿verdad? Y probablemente, pues, él también. Entonces, no caben estos razonamientos y menos en un movimiento como el de López Obrador que se propone cambiar este país. No vamos a adoptar las ideas de Vicente Fox ahora, ¿verdad? A través de la Secretaría de Gobernación con la señora Sánchez Cordero. Vale más que le baje unas rayitas, como dicen ahora, ¿verdad? A lo que anda promoviendo. Y ese es el comentario del día de hoy, Gerardo. Gracias. Muchas gracias, maestro Benjamín Castro. Bueno, ahí queda para la reflexión este principio de estructuración de la política de Andrés Manuel que, bueno, finalmente acerca a Sánchez Cordero a la Secretaría de Gobernación. Esta es la política de Fox. No es de López Obrador. No tiene nada que ver López Obrador. No, 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 pero le está comprando a López Obrador, en todo caso. Yo creo que es personal de ella. Y López Obrador le está comprando a Sánchez Cordero. Pues es que es Secretaría de Gobernación, viene la Suprema Corte, es un poder que hay, ¿verdad? Y ella se está moviendo por sus pistolas, yo creo. Gracias, maestro Benjamín. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias al maestro Benjamín Castro. Y seguimos con información.